hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que supuestamente pues carlota corredera está agobiada por su futuro profesional está muy angustiada y es que sabemos que carlota corredera este salió de sálvame con un despido disfrazado disfrazado porque ellos vendieron de que carlota pues tenía un proyecto en manos estaba produciendo un programa en el cual iba a ser la presentadora que por eso se iba pero nunca dijeron que sencillamente pues carlota era una persona que no era agradable a la audiencia al telespectador y entonces pues decidieron presidente prescindir de ella tú sabes lo increíble que a veces pasa cuando lo das todo en un trabajo y de un momento a otro te despiden no porque aquí está claro que carlota corredera lo dio todo por sálvame en todos los sentidos se mojó hasta más no poder se metió en causas que ni ella misma creía como lo del feminismo como lo de esta la red universal que yo te puedo decir que ni ella misma se la creía pero ella se metió en esos berenguenales porque le habían subido el precio el precio la habían subido el sueldo y porque sus jefes vieron que era un perrito que se podía manejar tranquilamente y ella estaba dispuesta a todo lo que pasa el tema de carlota es que no caía bien que fue muy bruta fue muy dura muy parca con sus compañeros con la audiencia con sus palabras con su forma de proceder de actuar de pensar de decir las cosas no gustaba y nada no quedó otra que despedir la verdad despedir la aunque hayan dicho que era por otros proyectos que tenía pues no de momento no y mira el tiempo que ha pasado y entonces en realidad nunca hubo un proyecto en marcha para carlota y lo que es peor y tiene muy preocupada a carlota no logra un futuro muy cercano porque sencillamente en media sed ya no la quieren y acuérdate que media sed es el dueño del cotarro y que la fábrica de la tele pues es simplemente una productora que trabaja para media sed entonces así la fábrica de la tele la quiera pues media sed dice que no que no y que no según aseguran a informal y a medios medios y personas de la cadena hacía tiempo que querían desprenderse de ella pero no sabían cómo para ello ya estaba para ello para media sed ya estaba quemada no gustaba aprovecharon que quitaban a los directores por el caso de luz que aquí se ve también la trampa no bueno no te vamos a votar solamente aquí vamos a despedir a david y a este alberto cabezo y supuestamente era un despido para ellos tres para que no se sintiera ella sola no a sólo me están echando a mí pues no alberto y david ya tienen más de una semana dirigiendo los diarios no el salón mediario total que este aprovecharon que quitaban a estos directores para quitarla ella también pero como podéis ver ellos han vuelto y ella sigue desaparecida y sin proyecto entonces qué tiene que hacer ella pues buscarse la vida por sí misma no todo en la vida es presentar un programa o trabajar en media sed hay muchos otros medios y hay muchas otras formas de ganarse el dinero ella había fundado una productora o simplemente trabajar detrás de cámara pero qué pasa que carlota quiere presentar carlota quiere estar delante de la cámara y resulta que no cae bien que no simpatiza entonces ahora que ya han pasado muchas semanas desde su marcha pues carlota corredera ha empezado a darse cuenta de esta angustiosa realidad que está viviendo tanto es así que está agobiada en crisis porque no ve muy claro eso de los nuevos formatos nuevos formatos donde ella pueda trabajar o pertenecer empieza a dudar de su futuro y comienza a pensar otras salidas profesionales a las que acogerse cuentan en informalia y estos son personas que de su alrededor pues que han dado detalles de esta preocupación de ella no y además han desvelado que al parecer ha llamado a más de una puerta y no le han recibido como ella esperaba es decir nadie quiere a carlota corredera de momento carlota sigue en casa pensando y dándole vueltas a algún formato que defender con la empresa que creo junto a su marido pero de momento todo han sido negativas y encima ve como sus compañeros david valdepera y alberto a los que en un principio apartaron junto a ella juntos con ella pues han vuelto a sálvame están ahí tan tranquilito como que si nada hubiese pasado lo cual a todos nos da que pensar que fue una apuesta en escena esto fue una apuesta en escena en toda regla para despedirla a ella directamente pero que no se viera que no no es solamente a ti también a david y alberto porque lo han hecho mal y por culpa de ello pues las audiencias están por los suelos que triste no que te hagan eso especialmente como digo yo cuando lo das todo por la empresa si es capaz besar el suelo por donde caminan tus jefes arrastrarte por ellos y que te hagan esto eso debe doler demasiado muchísimo mucho 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 entonces este ella pues de momento ha ofrecido proyectos y nadie quiere nada con ella sus más allegados intentan tranquilizarla pero carlota es una trabajadora nata y no tiene paciencia para esperar sentado en una una llamada de teléfono por eso está aprovechando el tiempo en salir con sus amigos y viajar pero eso tampoco le vale ella quiere trabajar ella quiere estar delante de la tele y no puede pues que se abra un canal de youtube ya está eso lo imagínate que se abra un canal de youtube ella quiere trabajar y quiere continuar en sálvame es como su bebé y sabe que no le queda mucho le encantaría formar parte del programa hasta el último momento aseguran sus allegados que se olvide que no 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 va a volver bueno quién sabe mira sinceramente esta gente de la fábrica de la tele es tan más mentirosa y manipuladora que no se sabe qué que suceda si ella quiere volver que esté detrás de cámara en la producción delante no delante no porque es que era increíble como esa mujer los días que le tocaba presentar últimamente nada más que los viernes y aquello era bueno horrible el hundimiento de audiencia este viernes tuvieron muy mala audiencia jueves y viernes que estaba terelu patiño y la vela que tampoco terelu gusta nada porque es una mujer antipática arrogante muy mal encarada y está patiño pues a quien le gusta patiño que se ha vuelto ya un payaso títere una mujer que es totalmente manejada por su jefe y ella dispuesta a todo pues no le importa hasta mostrar el pecho y las braguitas y hacer el tonto por ellos no pero bueno esto es lo que hay carlota corredera sin trabajo a carlota corredera no le aceptan sus proyectos nadie quiere saber nada de momento en mediaset de carlota corredera porque no cae bien y porque hace tiempo querían deshacerse de ella por eso hicieron esa maniobra echando a valdepérez y alberto con ella porque no encontraba cómo decírselo a ella solita mira carlota tú no tú no puedes continuar aquí con nosotros que si podría hacer carlota corredera es pedirle trabajo ahora a la diva a la divísima heredera universal rocio carrasco pues pedirle trabajo a ella porque ya que se se partió la cara por ella lo dio todo por ella pues debería pedirle trabajo a este a la heredera universal que ahora está bueno de súper famosa no podría producirle un programa a ella a la heredera universal y que lo presente la rocio carrasco pero una cosa que sí creo yo sinceramente es que en la fábrica de la tele creo yo vamos y no va a permitir y pues que carlota corredera pase hambre es decir yo creo que ya le despidieron así pero probablemente le estén pagando hasta que su contrato como tal culmine no tú imagínate que el contrato de ella culminaba en diciembre pues supongo que le estarán pagando todos esos meses no por no dejarla colgada por por ese despido abrupto repentino pues yo supongo que eso porque si tú sabes que no tienes trabajo y que de aquí en adelante no se sabe cuándo tendrás uno que no vas a percibir dinero como te vas a ir para áfrica y vas a estar viajando con tus amigas es porque tiene dinero o sea tendrá dinero ahorrado porque aparte de ella se acababa de comprar un terreno para una casa que estaba en construcción y eso es un dineral y aparte de todo eso irte a abrir a áfrica no te cuesta a 100 euros irte con amigas es decir y también fue antes de áfrica fue a otro país que ahora no recuerdo un país súper frío que ya estaba forrada bien abrigadísima bueno ahora no recuerdo el país pero bueno que te digo que ha viajado a países muy lejanos de españa que y que por lo tanto el pasaje no te cuesta 100 euros es decir entonces yo por eso creo creo que ella le deben estar pagando su sueldo como que estuviese ahí trabajando hasta que se termine el contrato digo yo porque se despido así repentino y que ella se quede tan tranquila eso no no sé no sé es lo que a mí me parece bueno mi gente bella si te ha gustado este vídeo pues nada reglame tu like y por otro lado si es la primera vez que me escuchas te ha gustado suscríbete a mi canal y no te olvides de activar la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo gigante mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao